Así es amigos, la vida se abre camino para seguir adelante con la nueva película de Jurassic World. Yo soy Jess Estrada y el día de hoy hablaremos de Jurassic World 2, Fallen Kingdom o El Reino Caído, la nueva película del director español J.A. Bayona. ¿Qué onda O'Han? ¿Cómo están? Perdonen mi cara de que no he dormido en días, pero literal vengo llegando de viaje. Luego, luego lo que hice casi casi bajando del avión fue irme directo al cine a ver la película de Jurassic World para poder hacer este video. Era una película que yo esperaba bastante desde que fui en el mes de diciembre a Brasil, a la comicona ya, y fue Bayona y nos platicó un poquito de que se iba a tratar la película. Nos mostró el tráiler, ya me urgía que llegara esta película, al fin la vi y hoy les comparto mi opinión sin spoilers. Así es, Jurassic World sigue demostrándonos que es una de las franquicias más importantes en la actualidad. Sí, esta película que tiene personajes nuevos, así como también personajes ya conocidos que nos conectan con películas anteriores y nos lleva por rumbos diferentes a los que habíamos visto dentro de esta franquicia. La verdad es que Bayona, el director de la película, dejó muy impregnado su sello dentro de esta cinta. Hizo con Jurassic World lo que él ya había hecho en otras películas, como fue el caso del orfanato, Un monstruo viene a verme, donde su especialidad siempre ha sido mostrar la luz en lo terrorífico. Así es, mostrar esta parte buena dentro de la oscuridad y este contraste en algunas situaciones. El dilema moral es una parte fundamental y muy importante de esta película. Este director trata a los dinosaurios de una forma en las que no los habíamos visto en películas anteriores tal cual. Así es, el Dr. Ian Malcolm, o sea, el ya súper conocido Jeff Goldblum, había señalado que la existencia de los dinosaurios en la actualidad no debió ser. Advierte al inicio de la película que al haberlos traído de regreso, los humanos están jugando a ser dioses. Pero también dice que estamos jugando con el destino. Los dinosaurios ya tuvieron su oportunidad en el momento jurásico y fueron extintos y ya no les toca estar aquí. No pueden regresar. No sé todo este dilema de la protección animal que vemos en la película que haya provocado en ustedes. Por hecho, les compartí por Twitter que a mí sí me afectó. Yo soy de esas personas que soy súper protectora de los animales, creo en sus derechos. Yo soy vegetariana porque no me gusta comérmelos. Yo sí creo que los peces son amigos, no comida. Entonces, el ver esa parte reflejada en la película es algo que me encantó y que aplaudo muchísimo. Que nos muestran esta parte humana de los dinosaurios. En la primera parte de la película, cuando estamos en la isla, hace que el espectador logre empatizar con ellos en una forma en la que no se había hecho tal cual en películas anteriores ni de Jurassic Park. Lo que es algo muy padre porque sí logras como conectar y entender un poco más la visión que tiene la película en ese sentido. Yo estaba así con la lagrimita. Era como, no, 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 no. Todo el tiempo. O la destrucción de la isla y todas estas cosas que vimos ya desde el tráiler que iban a pasar dentro de la película. En cuanto a la originalidad de la cinta, si bien durante el 2015 cuando salió Jurassic World, que regresó a esta saga tan amada y querida por muchos, era casi casi un refrito de lo que fue Jurassic Park, solo que le encantaron una que otra cosa novedosa como la manipulación genética y cómo tomar al velociraptor. Era básicamente un remake. Esta película sí tiene un poco más de encanto en ese sentido. Ahora, me gusta la película porque la acción nunca se detiene. Desde el momento en el que llegas a la isla, empieza la acción. Así creo yo que debería ser una película de Jurassic World, Jurassic Park, con muchísimas secuencias de esta forma y la emoción nunca se para. Luego en el segundo acto, cuando nos sacan de la isla para llevarnos ya al mundo real, al mundo que conocemos, Bayona hace la mayoría de las escenas en ambientes mucho más controlados como son interiores, lo que favorece el CGI, por supuesto, es mucho más fácil de manipular y realizar y hace que la amenaza se sienta de una forma diferente, como es en el cuarto de una pequeña niña, dentro de un comedor. En cierta forma, es como si este director retomara cierta forma del terror auténtico y original que tenían las primeras películas de Spielberg de Jurassic Park. Chris Pratt y Bryce Dallas Howard siento que vuelven a ser una pareja súper dinámica, fuerte, con química en la pantalla, aunque si somos sinceros, los personajes secundarios la verdad que dejan mucho que desear, están dentro de los estereotipos, son los típicos malos que solo buscan el dinero, avariciosos, entonces eso como que no está tan padre, ahí le falta un poquito más como de intensidad, capas y profundidad a los personajes. Entonces, si me preguntan qué fue lo que más me gustó de la película, fue este aspecto de terror un poco, fui a ver la película con mi familia, y mi mamá estaba escondida tras de las palomitas, mi hermana tenía las manos así, la mayor parte de la película, entonces que retomen ese suspenso y esos sustos que te dan de repente que no ves venir, es algo que me encanta en las películas. Lamento que no estuve subiendo tantos videos últimamente, pero como saben, si me siguen en Instagram, estuve por Perú, traté de compartirles por allá todo lo que pude sobre el viaje, muchísimas gracias a todas las personas que me compartieron recomendaciones de restaurantes, que me conocieron, que me dieron regalos, la verdad que son unos hermosos, mi familia, mi ojana, fue increíble, pero es absolutamente precioso, y ya les contaré más detalle con un video especial sobre el viaje, cómo estuvo todo por allá. Si tú aún no me sigues en mi cuenta de Instagram, te la estoy poniendo aquí en este momento para que vayas, y también el link está en la descripción del video, solo le das un click, te va a redirigir la página para que sea más fácil, por allá te espero. De igual manera, estoy en Facebook y en Twitter, donde ya saben, también les comparto información de cine, series, películas, y muchísimas cosas más. Yo soy Jess Estrada, te invito a que te suscribas al canal, aquí hablamos de películas, series, entretenimiento, y todas esas cosas maravillosas, entonces si tú, al igual que esta comunidad, esta ojana, comparte su gusto por estos temas, dale click al botoncito de suscribir.